Eso está claro. Sin embargo, ahora estoy convencido que por el trabajo que hemos mantenido desde el 2007, que Rubén llegó a la presidencia del PRI, y que el día de hoy aquí estamos todos, con este trabajo, con este ímpeto, con esta fuerza, con esta convicción, aquí estamos. Estoy convencido que con este trabajo, de nuevo cuenta, vamos por los 800.000 votos que en el Estado, donde está ahora, estoy poniendo Rubén Moreira, compañeros. ¡Aplausos! Y en los procesos electorales, el próximo año, el primero de julio de 2012, votarán 50 millones de mexicanos. Quiere decir que si queremos ganar las elecciones, debemos ir por 25 millones de votos más uno. Esa es nuestra tarea. Sin embargo, compañeros como el de Betis Úlida, que también es un compañero, es un compañero que conoce muy bien de cifras, y la verdad está en el arte a los procesos electorales. La verdad está en el parte de los procesos electorales. Para que nosotros ganemos la presidencia de la República, y aseguremos la mayoría, la Cámara de los Diputados, con el 44% de los votos, del primero de julio próximo estamos del otro lado eso quiere decir que los periodistas debemos ir 1 por 21 millones de votos por eso, para Cahuila deben ser 800 mil votos y para Sorreón 180 mil y en sus manos están compañeros que lo logren no me resta compañeros más que agradecerte durante todo este tramo el imitarlo el quitarlo a que ahora hagamos no un equipo no un equipo solo para Sorreón que ahora hagamos un equipo para Cahuila al lado de Humberto Moreira Valdés para rescatar la presidencia de la república el próximo 1 de julio del 2012 muchos gracias aplausos gracias 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 gracias